Amigos, bienvenidos a mi podcast de nuevo. Ya sé que había estado muy perdida. ¿Por qué? Porque la vida ocurre, amigos. Y muchas cosas pasaron, me gradué y empecé a salir más con mis amigos porque hice amigos en mi trabajo, que ya no es mi trabajo porque cambié de trabajo. Y pues me di cuenta de muchas red flags que no me agradaban. El caso es que ese será otro podcast o otro video, pero ya no estoy con mi ex. Así que, por ejemplo, los últimos videos que subí de Hamilton y del Cirque du Soleil los quise subir porque yo pagué los boletos, amigos. Gasté 600 dólares en cada evento y dije, va a ser redituable mi inversión porque esa era la idea desde el principio. Así que, bueno, como les digo, ese ya será tema para otro podcast, pero les debía este de qué ocurrió en nuestro viaje a Canadá después de vivir en Kensington Market un tiempo en un sótano. Entonces, vamos allá con la historia porque es el punto de este podcast. Alguna otra cosa que quería decir en mi podcast es que intenté hacer todo esto de redes sociales con mi ex y viendo los videos, los últimos videos, me desesperaba mucho, que me contradicía todo el tiempo y era algo que nunca había visto, pero les digo que ya con más paz mental después de haber tenido la visa, amigos, trabajo y haber terminado mi escuela, ya eran cosas que no tenía que decir, esto no me agrada. Entonces, una de las cosas que me decía en mi podcast es que yo me iba por las ramas y yo en el fondo decía, es mi podcast, puedo hacer lo que yo quiera, tú estás invitado, no me digas cómo dirigirme. Pero bueno, entonces el caso es que quizá él era muy técnico, aquí somos amigos y estamos tomando café con panecito amigos. Ahora ya es otoño, entonces tengo un pumpkin spice que yo me hice a mí misma, tengo mi café y tengo jarabe de pumpkin spice con queso porque es cheesecake de pumpkin spice. Entonces, eso es lo que he estado tomando últimamente y ese es mi postre. Y bueno, ya, volvemos al podcast. El caso es que en ese sótano vivíamos con vecinos porque era un cuarto y una cocina compartida. Tengo un video de strudel de manzana, si lo quieren ver, porque ahí todavía filmamos en el sótano, apenas estaba intentando esto de las redes sociales y todo, entonces pueden ver un poco de cómo era el sótano. Literal era, siento que un cuarto de gallinas. Teníamos una luz blanca así súper potente que te dejaba ciego y nuestra ventana era del tamaño de mi cabeza. Pero bueno, en perspectiva fue divertido porque fue migrar a otro país, estar lejos, empezar de cero. Y para mí tiene encanto empezar de cero amigos. Puedes ser la persona que tú quieras ser, nadie te conoce, no tienes pasado, en el sentido de que eres nuevo y hay cierta magia en ser nuevo. Bueno, al menos en mi perspectiva. El caso es que había dos vecinos hindús con los que no nos llevamos, pero había un vecino colombiano que se llevaba muy bien con mi ex y ya. Y pues no sé, él tenía como ciertas red flags que era extraño. Por ejemplo, llevó a una chica un día y decía que era su novia y luego tenía otra chica y decía también que era su novia. Y pues ya muy sus cosas de él, ¿no? Pero pues ya tenía unas red flags que luego en el futuro fueron peores porque terminé trabajando con una de sus novias en uno de mis trabajos. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que a una de sus noviecitas le dejó unas cosas y entonces él se regresó a Colombia y le mandó un mensaje a mi ex y le dijo, oye, ¿puedes recogerlas? Y ya, pues fue un fin de semana que no teníamos gran cosa que hacer y pues me gustaba seguir conociendo Canadá. Entonces nosotros estábamos en Downtown y teníamos que recoger las cosas en Midtown. Midtown se me hace como un nombre muy chistoso porque es como la Tierra Media y pues ya, fuimos a Midtown. Y llegamos y era un apartamento muy lindo. Tenía su sillón, tenía su cocina. O sea, no había tenido yo un sillón en un año. Entonces dije, oh, es un lugar muy lindo. Y la chava, que es la villana de su historia, le gustaba mucho México. Entonces tenía decoraciones de México así muy folclórico, alebrijes, calaveras y así. Y en el primer momento fue decente y nos trató bien, así chill y así. Y empezó a hablar mal de él, así de, ay, me dejó sus cosas porque quería tener aquí y regresar, así luego quería volver a verme y así. Y ya, como muy su onda de ellos, ¿no? Pero el caso es que era un departamento que tenía tres habitaciones y estaba la de ella, que era la principal. Estaba otra chica en una habitación y estaba una habitación disponible. Y nos dijo que se estaba rentando y para nosotros iba a costar 50 dólares más. O sea, nos dijo el precio. Creo que eran algo así como 850 dólares por una habitación. Que era súper chiquita, amigos. Parecía más un clóset que una habitación. Pero bueno. El caso es que dije, mira, son 50 dólares más. Aquí hay sala, hay cocina. Compartiríamos con dos chicas, que eran mexicanas las dos. Entonces, digo, estaría más tranqui. Porque nuestros vecinos hindúes, no es por hablar de la cultura, es de ellos específicamente. Pero eran muy sucios y muy groseros. Entonces, pues hablamos con ella y dijimos, no, pues igual y si nos podemos mudar y así. Y dijo ella, sí, estoy buscando gente nice para que se muden aquí. Y ya. Entonces, un poco antes de Navidad, por el tiempo de Diciembre, no me acuerdo específicamente la fecha. Le dijimos que nos íbamos a mudar. Pongan ustedes que a principios de Diciembre. Y el caso es que, pues cada casero tendrá sus red flags. Pero su primer red flag de ella es que, para empezar, nos dijo que no había contrato. Que quería hacerlo todo de buena voluntad y así. Entonces, que simplemente le depositáramos el dinero mes a mes a su cuenta y ya con eso. Y así, un poco spoiler alerta, amigos. Nunca hagan eso. Siempre que renten algo, réntelo con contrato. Porque muchas cosas pueden salir mal. Pero bueno, eso ya será. Eso ya será más adelante en la historia. Y entonces. Entonces, su primer red flag, como les digo. Le dijimos que si podíamos dejar las cosas dos días antes, un día antes. Así, nada antes. Y ella dijo que no. O sea, hasta el 1 de Diciembre que nos íbamos a mudar. Y se nos hizo raro. Porque digo, es un día. O sea, tampoco es como que la vayamos a dejar pobre por un día extra de renta. No sé. O sea, si yo rentara y me dijeran un día extra o así. Pues yo lo haría. De hecho, el casero anterior a mi mudanza de esta. Donde yo estuve en el estudio que tenía un jardín bonito. Él nos regaló hasta cinco días antes de la fecha donde nos empezamos a mudar con él. Pero bueno. Entonces, fue todo como al corre-corre. De que literal fue de agarrar todas las cosas en, no me acuerdo si en un día o dos días. Y nos las llevamos así en Uber. Fue un Uber Large y todo lo pusimos en cajas. Que en ese tiempo no teníamos tantas cosas, pero a la vez sí. Porque digo, o sea, es una mudanza que puedes hacer en Uber. Que a lo mejor rentamos como cuatro Ubers y sí fue algo costoso. Pero digo, no necesitas un camión de mudanza que hubiera salido peor. Pero bueno, eso se logró. Y ya los primeros días fueron agradables. Porque también una como red flag, no red flag, no sé. Era algo extraño. Ella era como muy obsesiva, compulsiva con la limpieza de la sala y de la cocina. Entonces, si dejábamos algo fuera de lugar, como que nos hacía pasivo, agresividad de que no está limpio o así. Pero alguna vez me pidió algo de su cuarto. Y su cuarto era un desastre, amigos. Nos parecía que Taz había hecho el destrozo de su vida. Entonces, sí, nos era muy raro. O bueno, a mí, que afuera estuviera como limpio, todo muy perfecto. Y en cambio ella tuviera un desorden. Porque dicen que como tienes tu cuarto, tienes tu mente. Y pues sí, me era muy raro. Y pues sí, sí era un spoiler alert del futuro, amigos. Ya cuando teníamos todo en ese tiempo, había acabado o estaba acabando el curso de Customer Service que teníamos. Ya estaba en las últimas, a lo mucho. Ya lo había acabado, no me acuerdo exactamente bien. Pero en esos días ya estaba trabajando en Uber. De hecho, estaba trabajando en Uber desde que empecé... Desde que estábamos en Downtown, en Kensington. Entonces, me acuerdo que los últimos días que hice Uber por allá, me fui por Liberty Village. Y era mi ruta favorita porque finales de otoño, comienzos de diciembre y todo. Y todavía estaban los árboles muy rojos y como que me despidí de mi ruta y todo. Porque me gustaba, me gustaba esa ruta, amigos. En pandemia la gente no salía. Entonces no había nadie en la ciudad. Yo recorrí, vi todas las cosas bonitas. Y fue lindo. Y pues ya en Midtown dije, no, pues ¿de qué voy a hacer? Y así, entonces pensé hacer Uber y tomar bus a Downtown o luego hacer Uber alrededor. Entonces, en lo que estaba decidiendo, también me dio unos días libres y acomodé nuestras cosas. Más que nada yo. Yo, claro que yo, era la que siempre acomodaba y hacía. Pero bueno, eso ya, es otra historia. Y hasta la casera empezó a decorar como cositas de Navidad y así. Y tenía sus momentos. Digo, no, todo fue malo. O sea, la gente obviamente no te enseña cómo es de un día para otro. Entonces dijo que a lo mejor para Navidad podemos hacer una cena o así. Porque también otra red flag es que ella odia a Canadá. Odia. No digo odiaba porque estoy segura que la sigo odiando. Ella era niñera y siempre se quejaba de los canadienses del país. Decía que extrañaba a México. Y yo ahí digo, ¿por qué no vuelves? O sea, si tanto quieres regresar, vuelve. En vez de estarte quejando de un país que te da oportunidades. Pero bueno, ella. Y entonces dijo que hiciéramos como una fiesta entre nosotros los mexicanos y así. La otra chica que estaba ahí, si mal no recuerdo, estaba como con problemas de visa. Entonces tenía que resolver. Por lo que, pues ella se atenía a la casera. Y la casera siento que luego abusaba con ella. Como que era muy autoritaria y así. Y la otra tenía como que ceder en todo. Porque ¿a dónde se iba a ir amigos? Con problemas de visa no puedes resolver tan rápido. Y pues ya empecé a caminar alrededor. La zona es muy bonita. Vivíamos en Eglinton. Y vivíamos en la calle de Broadway. Y yo me sentía soñada porque dije, ¡ay! Por fin vivo en Broadway. Pero bueno, Broadway, Canadá. Entonces empezamos a caminar. Y empezaron a poner las decoraciones muy lindas. De todo de Navidad y así. Y al menos de eso tengo buenos recuerdos. Fue lindo. Luego coincidió. O sea, empecé a hacer Uber alrededor de ahí. Porque en ese momento pagaban igual que en Downtown. Entonces me empecé a ahorrar el viaje para bajar. Y coincidió que un día me mandaron bien lejos. Bien lejos. No me acuerdo ni a dónde era. Pero estaba así como a 40 minutos caminando de mi casa. Bueno, del nuevo DEPA. Y tenía que regresar a la graduación del curso de Customer Service. Entonces así en rush como Mario en pruebas. Así tuve que volver para la graduación en línea. Que se siente un poco raro y feo. Que pues es en línea. No tienes la misma experiencia de graduarte con gente. Y que tienes un diploma. Y vestirte. Y luego ir a desayunar. Pero bueno. Al menos hicieron algo. Y sí me sentí realizada. De que terminé ese curso con toda pandemia, amigos. Porque la mayoría, si no más que la mitad, se regresaron a sus países. Porque pues no. Más que nada. Más que no poder. Porque tenías que encontrar dónde hacer tus prácticas en la pandemia. Que era lo más difícil porque cerraron muchas cosas. Era el querer estar aquí. Y mucha gente ahí se dio cuenta que no quería estar aquí. Pero yo sí. Yo amo Canadá, amigos. Es el país de mis sueños. Entonces yo le eché todas las ganas del mundo. Y me gradué. Yo estoy muy orgullosa de eso. Ya días después llegó Navidad. O sea. Como tres años después, claro. Y hicimos una cena. Nosotros, mi ex y yo. Hicimos costillas. Arroz. No me acuerdo ellas qué hicieron. Creo que llevaron el vino o algo. Pero ese día me la pasé bien. Y bueno. No Green Flag. Pero de las cosas buenas de esa casera. Que después ya fue una Red Flag. Es que le gustaban las fiestas. Y le gustaba tomar. Lo cual sí es Red Flag. Pero en un principio dijimos. Es Navidad, ¿no? Pues claro. O sea. En Navidad es fiesta y toma. Entonces. Esa vez estuvo divertida. Porque hace mucho que no teníamos fiestas con latinos. Porque no nos relacionamos mucho con latinos. Eran más que nada internacionales. Y les digo que particularmente árabes. Y estuvo divertido. Pusimos música en español. Bailamos. Tomamos vino. Y como era Navidad. La gente había puesto luces. Nos quedamos viendo las luces en el balcón. Y digamos que fue una bonita Navidad. Como lado positivo de esa experiencia viviendo ahí. Es que me volví un poco menos rígida. Porque yo en México era como de dieta estricta. Ir al gimnasio y así. Pero esa chava era mucho del. El desmadre. Por así decirlo. Lo cual ya después fue caótico. Pero en un principio dije. No. Pues me voy a relajar un poco. Ella empezó a hacer fiestas en el departamento. Primero poco a poco. Porque ese también fue de las grandes cosas. Por las que ya no nos gustó. Empezó a hacer como una al mes. Entonces en enero. No me acuerdo si por lo de la rosca. O tiempo después. Ella invitó a unos amigos canadienses. Igual hicimos una reunión. Nosotros igual hicimos la comida. Yo ya hasta hice un pastel. Y ya la pasamos. Pues podría decir que bien. Porque esas fiestas al principio. Yo la. Yo no sé si. Tengo mucha fe en la gente amigos. Pero dije. No. Pues son fiestas. Está bien. Y fueron divertidas. En un inicio. Y les digo. Dejé de ser tan rígida. Como era en México. Porque igual cerraron los gimnasios aquí. Entonces. Me acuerdo que me desperté en las mañanas. A hacer pilates. Y luego ya empezaba a hacer mis cosas del día. Y luego me iba a trabajar de Uber. Así era mi rutina. Y fue agradable. El tiempo que duró. Y les digo. El cuarto era. Como un tipo clóset. O sea. Estaba la cama. Estaba un espacio así chiquitito. De la alfombra. Donde yo hacía pilates. Había un mueble. Con un espejo. Y un mini burosito. Y ya. Ese era todo el lugar. Pero en vez de tener pared. Enfrente de nosotros. Teníamos un mega vitral. Que tenía una cortinita. Que era como medio transparente. Entonces yo creo que la gente. Nos veía hacia adentro. Pero bueno. Es lo que había. Y las vistas. Desde ahí eran muy bonitas. Por ese tiempo. Ya empezaba a hacer frío. Entonces utilizaba ropa. Un poco más cálida. Ahí les voy a poner una foto. De cómo me veía yo. Haciendo Uber. Me debe haber visto. Bastante chistosa. Porque era yo. Una pequeña persona. Caminando en la gran ciudad. Repartiendo comida. Y les digo. Fue agradable en su tiempo. A mí me gustó. Y por alguna razón. Se nos ocurrió. Comprar Ice Wine. Que nos dijimos. Cuando. Porque ya sabíamos. Que tenía que aplicar. A un college público. Para después. Aplicar la residencia. Y todo. Porque necesitas. Estar en un college público. Y después trabajar. Para tener puntos. Y todo eso. Entonces compramos el Ice Wine. Con unas copas. Y dijimos. El día que me aceptan. En la escuela. Lo vamos a probar. Y así se va a celebrar. Luego. Por lo mismo. Que yo estaba ya siendo. Como más relax. En la vida. De que ya no tan estricta. Con mi dieta. Ni rutina de ejercicio. Algo que sí me gustaba. Es que de repente. Los miércoles. Salíamos a caminar. Ese era mi ejercicio. De la semana. Bueno. De la semana del día. Porque me la. Variaba entre pilates. Un día. Yoga. Otro día. O caminar. Y me gustaba mucho. Porque como la ciudad. Estaba vacía. Caminaba más que nada. En parques. Y era muy lindo. También esos son. Buenos recuerdos. De la pandemia. Y por lo mismo. Que tenía tiempo. Empecé a hornear. De repente. Los fines de semana. Lo cual. Al principio. Estuvo bien. Pero otro red flag. Es que. Cuando yo estaba usando la cocina. Y ella quería usarla. Se enojaba. Porque decía. No. Es que deberías decirme. Cuando vas a usar la cocina. Porque ocupas muchas cosas. Y así. Y yo en el fondo dije. Es una cocina compartida. O sea. O sea. Está bien que ella sea la casera. Pero es de todos. Todos lo estamos pagando. Todos pagamos lo mismo. Que creo que en realidad. Ella era la que pagaba menos. Porque. Me acuerdo que un día. En una de las fiestas. Ella tomaba de más. Había una chava que. Que quería rentar con ella. Y ahorita estábamos. Bueno. En ese entonces. Estábamos nosotros. Y le dijo. Sé que no tienes mucho dinero. Entonces no importa. No me lo pagues. Y así. Y algo así. Como que ella en realidad. No le empezó a pagar más. Porque pagaba poquito. Y yo así de. Oye. Qué injusto. ¿No? Me parece. Pero. O sea. Igual. Entiendo que cuando eres casero. Pues tú repartes. ¿No? Y tú sabes cuánto cobras. Y cuánto pagas tú. Porque en realidad. El departamento. No era de ella. O sea. Ella lo rentó. Y lo subrentó a gente. Que no sé. Qué tan legal sea eso. Pero bueno. Eso ya. Es su cosa. Y también por lo mismo. Pues no nos dio contrato. Porque no era suyo. Luego. Por lo mismo. Que yo hacía Uber. Intenté vender pasteles. Porque decía. Mira. Ya me pagan por caminar. Por todo el Toronto. Qué tal si me pagan por caminar. Por todo el Toronto. Plus. Por las cosas que cocino. Entonces. Intenté hacer pasteles. Pero. Fue mucho trabajo amigos. Y dije. No. No es para mí. Fue divertido. Pero digo. No sé si tendría un negocio de pasteles. Ya la vida dirá. Pero tanto así como hacerlos. Y luego entregarlos. No. No fue para mí. Prefiero yo aquí. Entretenerlos. Con mis patoaventura. También otra cosa buena. Es que ella nos enseñó una tienda. Donde hay productos latinos. Que se llama. Nosotalo. La ubicación está en Duferin. Duferin Station. Un poco para arriba. Porque hay otra en otra locación. Pero que no tiene casi productos. Tiene como cárnicos. Pero la buena buena. Les dejo la dirección. Ahí hasta tienen. Carne al pastor. Tortillas. Y de todo. Y me acuerdo que esa vez. Sí compré carne para taquitos al pastor. Y fue divertido. Y sabroso. En ese entonces. Yo solo trabajaba en Uber. Pero Víctor seguía trabajando con los árabes. Entonces en el Eid Mubarak. Nos regalaron un pastel. Y eso fue lindo. Los árabes como cultura. Al menos los que nosotros conocimos. Siempre fueron muy lindos con nosotros. Y teníamos. Bueno. Yo lo sigo teniendo. Teníamos en ese entonces. Amigos mexicanos. Del primer college que hicimos. Y una vez nos invitaron a High Park. Y fuimos con ellos. Y me pareció muy bonito. Hay demasiadas plantas. Es grande. La pasamos bien. Y me agradó tener amigos nice en esa época. Que les digo. Siguen siendo mis amigos. Y yo los quiero mucho amigos. Si están escuchando mi podcast. Yo aprecio su existir. Y pues sí. Víctor y yo. Cuando podíamos. De repente. Los fines de semana. Salíamos a caminar. Un poco más lejos. O así. Y llegamos a lugares curiosos. Porque esa era la diversión. En ese entonces. No había negocios abiertos. O si los había. Era como tipo. Vas. Entras por tu café. Y te sales. Porque no había nada más. Y pues también por esa época. Encontré un concurso en línea. Para ser el panadero canadiense. No me acuerdo bien. Cómo se llamaba el concurso. Pero yo así. Como subí varias puestas. De las cosas. Que así. Y así. Y mis amigos. Votaron por mí. Y así. Y no gané. Pero igual fue divertido. También me acuerdo de eso. Que hice. Y también practiqué. Andar en bicicleta amigos. Porque yo no soy un as. En andar en bicicleta. Y por Eglinton. Está. Creo que se llama. El parque de Sherwood. Como el de Robin Hood. Y está muy grande. Y sí. Recomiendo. Si pueden que vayan. Porque está muy bonito. Y muy natural. Pero luego ya. Por esa época. Empezaron como los mega red flags. Que es como el gran chisme. Que quieren oír ustedes aquí. Amigos. Lo que pasa. Es que a esa casera. Ya con esas red flags. Que llevamos en el conteo. Como tal. No sé si la despidieron. O algo pasó en su trabajo. Porque a ella le pagaban. En efectivo. Porque ella. Ella tuvo una tarjeta de Walmart. Y decidió nunca pagarla. Entonces. Tenía como un problema ahí. Con lo de las tarjetas de crédito. Que si declaraba cualquier tipo de dinero. Le quitaron una parte. O no sé si todo. Entonces. Como trabajaba de niñera. Sus patrones. Decidían dejar de darle efectivo. Porque creo que el gobierno. Te da alguna clase de ayuda. Si contratas niñera. Entonces. La registraron. Y ella estaba muy enojada. Porque aunque. Que relativamente. Iba a ganar lo mismo. Como ahora iba a pagar impuestos. Y le iban a sacar dinero. Para su deuda. Iba a ganar menos. Entonces. Estaba súper enojada. Y. Y les digo. Ella ya fiesta. Fiesteaba mucho. O no sé si llamarlo así. O de otra forma. Pero empezó a tomar. Casi diario amigos. Diario. Y pues ya muy allá ella. ¿No? Pero. Empezó a hacer como más fiestas. Casi todos los fines de semana. Y un ratito está padre. ¿No? Como en Navidad. O en algún. Alguna situación. Pero también. Si estás rentando con alguien. También es incómodo. No te dejan dormir. Me acuerdo que un día. Me quería ir a bañar. No me acuerdo si iba a salir o no. Porque también. O sea. Como me incomodaba. Que estuviera ahí la gente. Y aparte. A fuerza. Como que te insistían. Que estuvieras ahí. O si decías que no. De todas formas. Había ruido y así. Entonces. Me iba a salir a bañar. Y yo tenía mi bata. Pero vi que llegaron todos sus amigos. Y yo dije. Ay. Qué molestia. Porque tengo que cruzar toda la sala en bata. Y todos me van a ver. Y qué horror. Entonces ya me cambié. Y luego fui a bañarme. Y luego me volví a cambiar. Y me regresé. Pero igual así. Estuvieron. Y les digo. Empezaron a hacer fiestas. Todos los fines de semana. Y mucho escándalo. Y así. Y ella. Creemos. No somos psicólogos. Pero creemos. Que tenía TLP. Límite de personalidad. Bueno. El tránsito. Porque al principio. Nosotros le caíamos muy bien. ¿No? Pero si nos quejábamos. De alguna reglesita. Que ella tenía. Por ejemplo. Ella dijo. No. Pues aquí todo es compartido. Y pueden usar la lavadora. Cuando quieran. Y de repente. A ella se le ocurrió. Tener sus horarios. Ella. Y dijo. No lo pueden usar. Los fines de semana. En la mañana. Porque yo lo voy a usar. Y nosotros. Ah ok. Y a lo mejor. Si no estaba nada. O sea. De las 7 de la mañana. A las 11 de la mañana. Decíamos. No. Pues quizá ya acabó. No lo usó. Y la metíamos. Y decía. No. Yo les dije que yo la iba a usar. Y así. Y decíamos. Bueno. O sea. Sí. Pero no la estás usando ahorita. Y ya. Como que se enojaba mucho. Y era grosera. Y así. O de la cocina. Cuando ella. De repente vendía tamales. Según ella. Para eventos. Cuando hacía. Decía. La voy a ocupar. Y nosotros. Ah sí. Y usaba toda la cocina. Todas las hornillas. Pero cuando yo quería cocinar. Mi comida de la semana. Me decía. Nada más puedes usar dos. Y la mitad de la cocina. Porque si yo la quiero usar. La quiero libre. Y digo. Eso no es justo. Está bien que sea la casera. Pero se supone que todos estamos compartiendo. En los lugares anteriores. Donde habíamos estado. No nos habían limitado así. Pero por lo mismo. Que no teníamos contrato. No queríamos tener problemas. Y ella empezó a salir con un dude. Que era ilegal. Y era evidente. Que nada más andaba con ella. Por los papeles. Que no sé si ella le quisiera dar los papeles. Yo también lo dudo. Pero era como. Bien tóxico. Porque él estaba con ella. Por los papeles. Y a ella le gustaba. Ese dude por la atención. Entonces ya. Siempre estaba metiendo ese dude. A la casa y así. Y ya era súper incómodo. Súper súper incómodo. Luego. Era el cumpleaños. De una de nuestras amigas. Y nos invitó a Wonderland. Que es el parque de diversiones. Entonces le dijimos útilmente. Que si podía bajar el volumen de la sala. Y ella se enfureció. Porque. O sea. Les decimos. Creemos que tenía límite de personalidad. Plus. Creíamos que era alcohólica. Porque tomaba diario. Y entonces se nos puso a gritar. Y se nos. O sea. Nosotros. Le abrimos la puerta de nuestro cuarto. Y le dijimos. Y entonces. Paró así súper agresiva. Y se plantó en la puerta de nuestro cuarto. Y. Víctor. Se puso enfrente de ella. Nada más en la puerta de nuestro cuarto. Ni siquiera fuera. Y ella dijo. Están siendo súper mal agradecidos. Y groseros. Y ustedes siempre traen gente. Y hacen cosas acá. Y yo no les digo nada. Y Víctor. Le dijo. Nunca hemos hecho eso. Lo dinos una sola vez. Y ella empezó así. Como dicen. Rumbling around. Como que empezó a pensar. Pero ya no sabía qué decir. Porque obviamente era mentira. Y siguió empezando a gritar. De que dijo. Esta es mi casa. Si no se quieren. Váyanse. Y yo me agarré de ahí. Porque soy una persona. De personalidad fuerte. Y le dije. Bueno. Si quieres. Dan a nuestro depósito. Y ya no nos ves más. Y ella en la borrachera. Y todo. Sí se enojó. Y nos devolvió el dinero. Y dijo. Sí. Váyanse. No los necesito. Pero en realidad. Sí nos necesitaba. Estaba ganando menos dinero. Y tenía que pagarlo del departamento. Y según ella. Tenía muchas deudas. Y así. Y también otra cosa. Que nos molestó. Es que esa chica. Que les había dicho antes. Dijo. Que. Nosotros le habíamos dicho a ella. Que estábamos viendo en mudarnos. Y me aceptan en el college. Y nos íbamos a mudar más cerca. Y así. Entonces ella dijo. Ah sí. Avísenme. Para rentarle a alguien más. Y entonces. Un día fue esa chica. A sus fiestas. Y le dijo. No. Pues sabes que a ti te rentaría gratis. Porque no me importa. Porque sé tu situación y así. Y yo me súper enojé. Porque no se puede subir la renta tan fácil aquí amigos. Y ella así por sus ideas. Dijo. ¿Saben qué? Si se quedan después de tal fecha. No me acuerdo cuál. Les voy a subir 50 dólares de renta. O algo así. Y dije. Es mucho. O sea es mucho. Y sin razón. No más porque ella quería más dinero de nosotros. Entonces ya. Por muchas de esas cosas. Ya nos queríamos salir. Y entonces ese día. Les digo que se puso súper loca. Y al menos Vic sí le habló calmada todo el tiempo y así. Y le dijo. Tú eres la que se está poniendo agresiva porque yo estoy en mi cuarto. Yo no te estoy haciendo nada. Y tú eres la que me está gritando. Yo no me voy a pelear contigo. Y ya como que ella le bajó. Después de que nos dio el dinero. Y se regresó a la sala y se puso a llorar. Porque les digo que pensamos que tenía algo mental. Y entonces dijo. No son súper mal agradecidos. Y ahora ya qué voy a hacer. Tengo que pagar el departamento. Como queriendo dar lástima. Pero a la vez momentos después de gritarnos. Y pues ya. O sea. Por lo menos ya teníamos el dinero de vuelta. Le hablamos a nuestro casero anterior del sótano. Porque tiene varias locaciones. Porque él sí es casero. Y le dijimos. No. Pues oye. Nos rentas algo. Y entonces. Nos dio como varias opciones. Y un día. Así fue un fact. En los miles de trabajos que hicimos en la Canadá. Fuimos pintores de algunos de sus departamentos. Entonces me acuerdo que había un estudio. Que me había gustado mucho. Pero en ese tiempo ya le iba a rentar a alguien. Y le dije. No. Pues por curiosidad. Pregúntale. Y si estaba libre amigos. Entonces le dijimos. Si lo queremos. Y nos dijo. Ah. Está bien. Y le dijimos a él. Si. Si nos podíamos mudar cinco días antes. Y él no tuvo problema. Si era bueno. Él era un casero de verdad. Entonces fuimos a Wonderland. El día del cumpleaños de nuestra amiga. Y al día siguiente. Brum. Como ella trabajaba. Les digo. De niñera. Fue como de misión imposible. Agarrar todas nuestras cosas. Y mudarnos así. Literal como en seis horas. Fueron igual como seis viajes de Uber. Fue carísimo. De París amigos. Pero sí. Agarramos todas nuestras cosas. Y nos fuimos. Porque dijimos. Con una casera loca. Ya no queremos estar. Ya la sufrimos mucho. Porque. También en ese tiempo. Vic trabajaba los fines de semana. Algunas veces. Y yo me quedaba ahí. Y yo no quería estar en la fiesta. Con puro güey. Que ni conozco. Ni topo. Ni me interesa. Más que nada. Porque eran hombres. Y luego. Hombres tomados. Pues que incómodo. Y así. Entonces yo me tenía que salir. Todo el día. Amigos. Todo el día. Yo estaba harta. Porque digo. Estoy pagando por estar ahí. Pero no puedo estar ahí. Porque tiene a toda esa gente. Y pues ya. Luego llegamos al estudio. Y empezamos a botar todo. En todos los viajes. Y luego ya fui acomodando poco a poco. Y mientras vivía en el estudio. En el estudio. O sea. No en mi relación de pareja. Pero en el estudio. Yo fui contenta. Porque era un estudio lindo. Aunque estaba muy chiquito. Muy chiquito. Tenía un jardín lindo. Y al menos ya teníamos nuestro baño propio. Nuestra cocina que adaptamos propia. Y ya tenía mi espacio de paz. Y fui muy feliz. Porque me aceptaron en el college público. Donde hice mi maestría. El cual será el episodio del siguiente podcast. Entonces si tienen alguna duda amigos. Díganme. Y les respondo en otro video. O ya sean mis historias. Y cuéntenme si han tenido experiencias. Con caseros locos desquillados. Y bueno. La reflexión de este podcast. Es jamás jamás jamás. Renten algo sin contrato. Ya sea aquí en Canadá. O en China. En cualquier lugar. Necesitan un contrato. Porque así pueden denunciar. A un mal landlord. O casero. Lo que sea. Ese es mi consejo del día. Los quiero. Gracias por escucharme. Sé que todos amamos el chisme. Bye.